¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 9 Ubíquese allí por favor, mientras usted lo busca le voy a hacer dos recomendaciones La primera que no se distraiga y la segunda que tome notas Acostúmbrese siempre a tomar notas Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Levante su mano derecha y diga con violencia Labranza de Dios, edificio de Dios Vamos, dígalo con más violencia Labranza de Dios, edificio de Dios Cuando yo leo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios El capítulo número 3, versículo número 9, capturó mi atención de una manera poderosa Porque el apóstol Pablo comienza diciendo que somos labranza Pero luego termina diciendo que somos edificio Levanta tu mano derecha y diga conmigo Primero labranza Luego edificio Ahora me llamó la atención esto porque Aquí hay dos fases interesantes La primera fase es labranza Y la segunda fase es edificio En otras palabras, usted tiene que entender Que nuestra naturaleza está por cambiar en esta noche Levanta tu mano derecha y diga con violencia Mi naturaleza está por cambiar Quiero que se conecte bien a lo que quiero desatar Porque cuando yo leo esto, Pastor Giovanni Me llamó la atención Porque el apóstol Pablo comienza diciendo que Arrancamos en un estado vegetal Pero terminamos en un estado mineral Levanta tu mano derecha y diga conmigo De vegetal a mineral Mira el que tiene al lado y digale Vas a pasar de vegetal a mineral Primero labranza Luego edificio Pero de que está hablando este loco Permítame levantar bien esta plataforma Cuando yo leo la Biblia A mi me llamó la atención Que en la Biblia En el libro de Génesis Todo comenzó con un estado vegetal Diga conmigo vegetal La Biblia dice Y plantó Dios un huerto en Edén Pero cuando tú te vas a Apocalipsis Apocalipsis no termina con un estado vegetal Sino que termina con un estado mineral Todo comienza con un huerto Pero termina con una gran ciudad Que descendió del cielo Levanta tu mano No aplaudas todavía Levanta tu mano derecha Y diga conmigo De vegetal a mineral Ahora permítame explicarle bien A donde quiero apuntar en esta noche De que está hablando este hombre Yo me tropecé con un personaje Muy interesante Llamado Simón Alguien grite conmigo De que sea Simón Diga vegetal Pregúnteme ¿Qué significa Simón? Pregúnteme con ganas ¿Qué significa Simón? Simón significa Caña sacudida Por el viento Diga conmigo vegetal Pero la Biblia dice Que cuando tiene la revelación Acerca de que Jesús es Cristo La Biblia dice Que Jesús lo primero que hace con Él Es cambiarlo de estado Lo lleva de un estado vegetal A un estado mineral Y le dice A partir de ahora No te seguirás llamando Simón Caña sacudida por el viento Sino que ahora Te vas a convertir en Pedro Piedra Sobre esta roca Yo voy a edificar Escúchame 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 No aplauda todavía Sobre esta roca Yo voy a edificar mi iglesia Toca al que tiene al lado Y dile Lo llevaron de vegetal a mineral Ahora porque el Señor Tuvo que llevar a Simón A un estado mineral Y convertirlo en una piedra Pregúntame ¿Por qué? Porque el Señor quería ser de Simón Una persona construible Sobre la que se pudiera edificar algo Pero Dios le dice Siendo vegetal no me sirve Caña sacudida no funciona Porque a las cañas sacudidas Cualquier viento los mueve Los miran mal Y se van de la iglesia No los saludan Y en la iglesia no hay amor Sacude a alguien Que tienes al lado Y dile Te vas a convertir En una piedra Yo no sé a quien Yo le he venido a hablar Pero le he venido a hablar A las piedras Que Dios levanta En esta noche aquí Yo le he venido a hablar A gente Sobre la que Dios Va a construir cosas grandes Va a edificar sueños poderosos Se van a construir proyectos grandes Grítame a men a eso Sacude a alguien Que tienes al lado Y dile Tienes una cara de piedra Impresionante Hay alguna piedra por aquí Siéntese No me voy a demorar Jesús dice Siendo caña no funciona Los vientos te mueven Te miran mal Te vas de la iglesia Tengo que convertirte en algo Sólido Por eso a mí me llamó La atención Que Jesús habló Y dijo De dos lugares Sobre los que se podía edificar Sobre la arena Y sobre la piedra Dice que el reino Es como un hombre Que edificó su casa Sobre la arena La casa tenía lujo Sauna, jacuzzi, piscina Hidromasaje Tenía los pisos Traídos de Italia Eran de mármol Pero estaba edificada Sobre el fundamento Incorrecto Entonces vinieron ríos Soplaron vientos Scolpearon aquella casa Y la casa Que era lujosa Se vino abajo Porque estaba edificada Sobre el fundamento Que no era Pero la Biblia Pero la Biblia dice Que el hombre prudente Edificó su casa Sobre la roca Quizás la casa No tenía los mismos lujos Que la otra casa Quizás esta casa No tenía sauna Ni jacuzzi Ni hidromasaje Pero estaba Fundamentada Sobre la roca Estaba edificada Sobre el fundamento Correcto Y tú sabes Que pasó La Biblia dice Que lo mismo Que golpeó la otra casa Golpeó esta casa La diferencia Es que aquella se cayó Pero esta se mantuvo de pie Levanta las manos Que te voy a profetizar Yo he venido a declarar Como profeta de Dios Que nada te va a tumbar Que nada te va a mover Que nada te va a echar abajo Alguien grite Amén a lo que yo estoy hablando Sacude el que tienes al lado Y dile Fundamento correcto Pero a donde voy A donde voy A donde voy Siéntese Marcos capítulo 8 Versículo 22 Esto se va a poner fuerte ahora Estoy levantando la plataforma Ahorita viene el rema Marcos capítulo 8 Versículo 22 Dice de la siguiente manera Vino luego Jesús a Bethsaida Y le trajeron un ciego Y le rogaron que lo tocase Entonces tomando Jesús La mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo los hombres como árboles Pero los veo que anda Cuando yo leí este pasaje Me voló la cabeza A Jesús le trena un ciego Alguien grite ciego Le ruegan que lo toque En otras palabras Haga un milagro en este hombre Ahora a mí me llamó la atención Algunas cosas Señores que dentro de este milagro Hay tres cosas que sucedieron Alguien diga tres cosas Lo primero que sucedió Es que la Biblia dice Que Jesús tomó la mano del ciego Levanta tu mano Y grite cambio de mano Dígalo con más violencia Cambio de mano Yo no sé a quien Yo le he venido a hablar Pero a alguien Hoy Dios lo trajo Para cambiarlo de mano Lo voy a hablar Lo de este lado Dije que a alguien Dios lo va a cambiar de mano Saque el dedo profético Apúntale a tu vecino Y dígale hay un cambio de mano Para ti Hay un cambio de mano En tu ministerio Hay un cambio de mano En tu economía Hay un cambio de mano En tu liderazgo Hay un cambio de mano En tu matrimonio Alguien grite cambio de mano Yo no sé de mano De quien tu llegaste Pero hoy te vas de aquí De la mano del Señor De la mano correcta Alguien grite cambio de mano Número uno Alguien diga cambio de mano Lo segundo que sucedió es Que hubo un cambio de posición La Biblia dice Que cuando Jesús tomó La mano del ciego Lo sacó de la aldea Alguien levante su mano Y grite Me van a sacar de la aldea Usted tiene que saber Que es imposible Que haya un cambio de mano Y no haya un cambio de posición Si viene un cambio de mano Tú no te puedes quedar En el mismo lugar Donde tú estabas Alguien tiene que saber aquí Que hoy Dios te vino a sacar De la aldea del fracaso De la aldea de la derrota De la aldea de la frustración De la aldea de la ruina De la aldea de la miseria De la aldea de la enfermedad Abraza a alguien Que tienes al lado Y dile sal de la aldea Sal de la aldea Agarra la mano de alguien Da tres pasos para adelante Y dice sal de la aldea Alguien lo cree o no lo cree Toca dos a tres que tiene al lado Y dile sal de la aldea Sal de la aldea Sal de la aldea Sal de la aldea ¿Por qué lo sacó de la aldea? Porque fue en la aldea Donde lo conocían como el cielo Como el arruinado Como el miserable Yo he venido aquí hoy Como profeta de Dios A Providence A declarar como profeta Que la gente no te seguirá viendo Como te veía antes Que vas a salir de donde tú estabas Grítame amén a eso Pero escúchame Siéntese Número uno Diga conmigo cambio de mano Número dos Diga conmigo Cambio de posición Lo tercero Me parece antihigiénico Primero me parece bien Lo segundo excelente Lo tercero parece antihigiénico La Biblia dice Que Jesús lo escupió Antes de salir para acá Dios me dio un nuevo método Para ministrar milagros ¿Dónde quiere el milagro? Mira a mí esto me llamó la atención ¿Por qué a Bartimeo Solo le dijo Tu fe te ha salvado Y ya A este lo escupe La Biblia habla de otro pasaje Donde otro ciego Le echó saliva Con tierra Agarró tierra Echó saliva Hizo olor Y le preguntó ¿Por qué? Levanta tu mano derecha Y diga con violencia Tierra Naturaleza humana Vamos dígalo con más ganas Naturaleza humana ¿De dónde? ¿De dónde sacó Dios al hombre? Lo que Dios está diciendo Con esto es ciego Aquí en mis manos Yo tengo tu naturaleza enferma Ciega Arruinada Caída Miserable Pero en esa naturaleza Yo voy a colocar la mía Levanta tu mano derecha Y grita con violencia Saliva Naturaleza de Dios Sabes que en tu saliva Está tu ADN Lo que Jesús hizo fue Agarrar la naturaleza del ciego Y en esa naturaleza Colocarla de él Levanta tu mano derecha Y grita conmigo Tengo el ADN de Dios Ay, 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 ay Abraza dos a tres Que tienes al lado Y dile Tienes la naturaleza de Dios Por eso tú tienes que saber Que si tú tienes La naturaleza de Dios Para nadie puede ser extraño Ni anormal Que usted pueda operar Y funcionar De la misma manera Que Dios lo hace Levante su mano Vuelva a ser loco Grite con violencia Tengo la naturaleza Toque a dos a tres Que tiene al lado Y le te cambiaron La naturaleza Mire Usted puede agarrar A un lobo Y arrancarle al lobo Los colmillos Sacarle los dientes Pero el hecho De que usted al lobo Le arranque los colmillos No le quita al lobo El deseo De comerse una oveja Cuando tiene hambre No tiene colmillos Pero sigue siendo lobo Porque le arrancaron Los colmillos Pero no le cambiaron La naturaleza Pero alguien tiene que saber Que a nosotros No solo nos arrancaron Los colmillos Nos cambiaron La naturaleza Ay yo pensé que alguien estaba aquí Abraza a alguien Que tienes al lado Y dile Tienes la naturaleza De Dios Tienes la naturaleza De Dios Tienes la naturaleza Hay alguien que tiene La naturaleza Tienes el ADN de Dios Tienes el ADN de Dios Si tú logras entender esto Que tienes el ADN de Dios Tú tienes que saber Que en ti está el poder De la creatividad De las ideas De los diseños Alguien tiene que entender Que en ti está el poder De la productividad Levanta tu mano derecha Vuelve este loco Y diga voy a operar Voy a funcionar De la misma manera Que Dios lo hace Pero escúchame Porque Estoy levantando Una plataforma Luego que Jesús Hace estas tres cosas Le pregunta al ciego Si ve algo Y el dice veo Pero veo mal Veo los hombres Como árboles Que caminan Cuando yo leí esto Entendí que el tipo No nació ciego Porque si lo hubieran Nacido ciego Como sabía Que eran hombres Y que eran árboles Por alguna razón Perdió la visión Perdió el sentido De la vista Veo Pero estoy viendo mal Mire Yo he escuchado gente Que dice Que el milagro Quedó mal hecho Lo que el hace Lo hace excelente Perfecto Otro es que el milagro Fue hecho en dos facetas Yo entendí algo No es que el milagro Quedó mal hecho Ni que quedó Fue hecho en dos facetas El milagro fue tan brutal Que yo creo Que el ciego Quedó hasta consumo ¿Sabes cuál fue el problema Apóstol ponciano? Que el milagro fue tan brutal Que el ciego Entró en una dimensión Que no entendió No aplaudan Pregúnteme ¿En cuál dimensión? En la que un día Entró el salmista Cuando escribe el salmo Uno y dice Serás como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Escucha Porque estoy avanzando La plataforma Cuando yo leí esto Entendí Que como el ciego No entendió La dimensión En la que Jesús Lo introduce Jesús tuvo que sacarlo De ahí Y bajarlo A donde el pudiera Entender Porque sabe ¿Cuál es el problema? El problema Es que hay gente Que quieren ver Como ellos quieren Más no como Dios Quiere que ellos vean Voy a hablarlos de acá El problema Es que hay gente Que viene a estos congresos A escuchar Lo que ellos les gusta Más no lo que ellos necesitan Abraza a alguien Que tiene al lado Y dile Si no eres capaz De entender La dimensión Donde Dios Te está introduciendo Te van a tener Que bajar de ahí Levanta tu mano derecha Vuelvase loco Grite con violencia Estoy entrando En una nueva dimensión Pero a donde te voy a llevar A donde te voy a llevar Siéntese Isaías capítulo 9 Versículo 6 Si esto se va a poner Grueso Isaías capítulo 9 Versículo 6 Dice Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Levanta tu mano Y diga conmigo Primero niño Y luego hijo Y luego hijo Vamos Dígalo con más ganas Primero niño Y luego hijo No es lo mismo Ser niño Que ser hijo Pregúnteme Que es un niño Es el resultado De una noche Apasionada Un niño Un niño Es el resultado De una noche De velas A media luz Señores Pero el hijo Es el resultado De un proceso De formación No escuche Escuche En otras palabras El niño Se tiene que Convertir en hijo Por eso escúchame Déjame explicarte Esto mejor Hay niños Que nacen En una casa Pero se crían En otra Y a quien Reconocen Como padre No es Al que le engendra Ni a la que le pare Sino a la que le cría Wow wow Escúchame Porque esto se va A poner interesante Bendito Dios Porque papá No es el que engendra Ni mamá Es la que pare Sino el que forma Ay me están entrando Ganas de predicar Aquí ya Ya me están entrando Ganas de profetizar Alguien haga el dedo Así y diga Suelta la palabra Suelta la palabra Por eso Por eso Por eso Escucha esto Cuando Abraham Fue a libertar A Lot Él pudo haber Llevado Más gente Pero él no llevó A todo el mundo Él llevó A unos cuantos 318 Nada más ¿Por qué Solo llevó 318? Porque tenían Una característica Poderosa Eran nacido Y criados En la casa No yo le estoy Hablando así Este nada más Solo los nacidos Y criados En la casa Hablan el lenguaje De la casa Conocen los códigos De la casa Pelean por la visión De la casa Defienden la casa Alguien grite Amén a lo que yo Estoy hablando Toca 2 a 3 Toca 2 a 3 Que tienes al lado Y dile Nacidos Y criados En la casa Nacidos Y criados En la casa Yo me he dado cuenta Apóstol Fonsiano Pastor Giovanni Que la gente Que más problema Da Son los que vienen De otros lados Porque vienen Con sus mañas Por eso Cuando llegan A la casa Hay que meterlos En el proceso De la casa Pablo dijo De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva que Díganlo más despacio Nueva que Ojo Hay gente Que lo dice mal Hay gente Que dice Nueva criatura Y no dice Nueva criatura Dice Nueva criatura Porque si dijera Criatura Con él Está hablando De nueva creación Pero tú no eres Nueva creación Tú eres Nueva crianza No yo le voy Yo lo voy A hablar De la gente Que no me está Entendiendo Dile Dile Que está a tu lado Tú eres Una nueva crianza Tienes Una nueva formación Te están dando Nuevos códigos Alguien levante Su mano derecha Vuélvase loco Grinde conmigo Soy una nueva crianza Soy una nueva crianza Abraza a alguien Que tienes al lado Y dile formación Formación Siéntese Por eso usted Tiene que entender Que en este reino Nuestra naturaleza Es más importante Que en nuestro oficio Como así profeta Jesús de oficio Era carpintero El hijo del carpintero Hacía bancos Hacía mesas Hacía sillas Andaba con un cerrucho Y andaba con un martillo Y unos clavos En la mano Porque de oficio Era carpintero Pero cuando él Va a la Jordana A bautizarse El cielo se abre Y dice Ese que está ahí Que de oficio Es carpintero Su naturaleza Es que es mi hijo Amado Ay, 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 ay Toca dos a tres Que tiene al lado Y dile Tu naturaleza Es más importante Que tu oficio Es que yo soy apóstol Ese no es tu naturaleza Ese es tu oficio Es que yo soy profeta Esa no es mi naturaleza Esa no es mi naturaleza Ese es mi oficio Es que yo soy pastor Esa no es tu naturaleza Ese es tu oficio Tu oficio Y el mío Es que somos Nuestra naturaleza Somos 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 hijos Por eso Para que el padre Te suelte Un oficio Primero se cerciora Que tú seas hijo Lo voy a repetir Lo voy a repetir Para que el padre Te suelte Un oficio Primero se cerciora Que tú seas hijo El problema Sabe cuál es El problema Es que estamos llenos Dentro de la iglesia De un montón de gente Que tiene mentalidad De siervo ¿Qué hubo siervo? En la iglesia Que yo pastoreo Está prohibido Llamarse siervo ¿Qué herejía es esa? Pregúnteme ¿Por qué? Porque los siervos No heredan Escucha, escúchalo Santo Dios Apóstol Ponciano Pasora, pasora Jesús está con los discípulos Señores Acabo de tomar Una decisión ¿Cuál decisión? Que a partir de hoy Los subo de nivel Ya no los llamaré Más siervos Y le da la razón Porque los siervos Son ignorantes Escuchen Los siervos No saben Lo que su Señor Hace Pero ahora Los llamaré Amigos Alguien levante su mano Y diga De siervo A amigo Pero los llamó Amigos Porque no había muerto Ni había resucitado Pero luego Que él muere Y resucita Y se le aparece A María Magdalena Amiga Siento a Dios Aquí Y María Magdalena Lo quiso tocar Él no la deja No me toques Y sabe por qué No me puedes tocar Porque todavía No he subido Al Padre Pero ahora mismo Yo subo A mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios Escucha 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 Porque estoy en una plataforma Ahorita viene el remo Y mientras yo subo Y bajo Usted vaya Y háblele A mis hermanos Tú sabes Lo que esto está diciendo Mi Dios Vuestro Dios Mi Padre Vuestro Padre Que cuando Él resucitó A usted y a mí Nos colocó En su misma línea De comunión No aplauda todavía Levante su mano Y diga Estoy en la misma línea Dígalo Dígalo Estoy en la misma línea El problema De mucha gente Es que solo Se quedó viendo A Dios Como Dios Y no han aprendido A verlo Como un Padre Cuando Jesús Estuvo en la tierra Siempre que se dirigió A Dios Lo llamó Padre Excepto en la cruz Cuando dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y habló de Dios O sea Habló de Él Como Dios Para referirse Al abandono Bendito el Padre ¿Y sabes por qué Lo abandona? Porque Jesús En la cruz Se hizo pecado Y Dios Como Dios No tiene relación Con el pecado Entonces Dios Como Dios Se aleja Dios Como Dios Se aparta Pero como Padre Estuvo ahí Por eso en la cruz La oración Se abre con un Padre Y se cierra Con otro Padre Levanta tu mano Y grita con violencia Tengo Padre Tengo Padre Tengo Padre Tengo Padre Tengo Padre Tengo Padre Por eso Cuando el Señor Ahora a los discípulos Nos dijo Digan Dios mío Que estás en los cielos Padre Padre Te lo explico De esta manera Usted puede ser policía Yo puedo ser policía Y tener un hijo bandido Como policía Si yo veo a mi hijo Delinquiendo Mi deber como policía Es agarrarlo Y meterlo preso Pero como Padre Voy y lo visito A la cárcel No usted no me está entendiendo Todavía Levanta tu mano Y diga con violencia Tengo Padre No soy huérfano Vamos dígalo Dígalo No soy huérfano Pero vaya Y háblele A mis hermanos Bendito Dios Por eso Cuando tú lees la Biblia Antes de Jesús morir La Biblia Le llama el unigénito Hijo de Dios El Padre No tenía más hijos El Padre tenía uno solo Y era Jesús Pero cuando Él muere Y resucita La palabra unigénito Fue cambiada Por la palabra primogénito Dejó de ser el único Se convirtió en el primero ¿Dónde están los demás hijos? Estamos aquí en esta noche Alguien levante sus dos manos Vuélvase loco Grite con violencia Soy hijo Sacuda el que tienes al lado Y dile Tienes una cara de hijo Impresionante Alguien tiene que saber Que si somos hijos Somos herederos Y coherederos De la gracia divina Los hijos tienen herencia Hay alguien que quiere herencia Hay alguien que quiere herencia Toque a alguien que tiene al lado Y diga le cambia la mentalidad De ciervo Pero a donde voy A donde voy Estoy en la plataforma A mi me llamó la atención Que cuando Dios creó Adán Adán nunca fue niño Dile al que tiene al lado Adán nunca fue niño Dios a Adán Lo crea adulto Y maduro Tú sabes por qué A Adán Dios no lo crea niño Porque cuando Dios Creó Adán La idea de Dios Al crear Adán Era que Adán Gobernara Todo lo que Dios Había creado Y que Adán Convirtiera el huerto En una ciudad Y tú tienes que entender algo Y es que el Padre Nunca le va a entregar Gobierno a gente inmadura Maica no aplauda No aplauda No aplauda Los inmaduros No califican Para ejercer gobierno Adán nunca usó pañales El problema es que tenemos Gente dentro de la iglesia Líderes con 30 años En el liderazgo Y todavía entran Por la puerta Arrastrando los pañales Y usted sabe Que es lo peor Que usted se le acerca Y huele mal Pero quieren ejercer gobierno Y no han madurado Toque a alguien Que tiene al lado Y dile si quieres gobierno Tienes que madurar Vamos, vamos Dígaselo con más ganas Si quieres gobierno Tienes que madurar Ahora hay algunas características De los inmaduros Pablo lo escribe Donde leímos En primero de Corintios Capítulo 3 Versículo 1 Dice De manera que yo hermanos No pude hablarles Como espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Os di a beber leche Y no vianda Porque aún no erais capaces Ni soy capaces Todavía Porque sois carnales Porque habiendo Entre vosotros Celos, contiendas Y disensión Alguien grite Característica De los inmaduros Celos, contiendas Y disensiones El inmaduro Es aquel Que cuando ve Que el hermano Está creciendo Se le levanta Para que no crezca más Ah pero es que Este llegó de último Y ya está encima mío En vez de criticarlo A lo que él está haciendo Para estar donde está Porque es posible Que el que llegó de último Está haciendo Lo que tú no estás haciendo Levanta la mano Que voy a profetizar aquí Alguien grite Profesai, profesai, profesai Yo vine a declarar Que aquí hay gente Que llegó de último Y Dios lo va a poner De primero Que hay gente Que Dios va a sacar De atrás Y lo va a poner adelante Y algunos que están adelante Dios lo va a poner atrás Ay abraza a alguien Abraza a alguien Abraza a alguien Yo no sé A quien yo le vine A profetizar Pero llegó el tiempo De los obreros De la hora Un décima Que llegaron de último Que lo van a recibir Buena paga Alguien levante a su mano Vuélvase loco Grite con violencia Voy a salir de atrás Deja el que está a tu lado Y dile No sea envidioso No sea chismoso No sea contencioso Alguien grite Amén a eso Si estas características Usted las tiene Usted tiene El síndrome De la inmadurez Siéntese Que estoy en la plataforma Ahorita viene el rema Lo primero Que me llamó La atención es Que Dios A Adán Lo crea Maduro Alguien diga Maduro Y lo segundo Es que Dios A Adán Lo crea Desnudo Como lo crea Toque a alguien Que tiene al lado Y dígale Dios Te quiere Desnudo Sin apariencias Siento a Dios Juan capítulo 21 Los discípulos Se van a pescar Pedro viene De negar al Señor Regresa al lugar Del pasado No han pescado Nada Se le aparece El Señor Y cuando el Señor Se les aparece A la orilla De la playa A Pedro Y a siete más Me llamó la atención La manera Como Jesús Les habló Pregúnteme Cómo les dijo Hijitos Pregúnteme Cómo así Inmaduritos ¿Qué hacen Ustedes En el lugar De donde yo Los saqué Tienen Tienen algo De comer No hemos Agarrado Nada Están tirando La red A la mano Incorrecta Es a la derecha Porque cuando Así usted Usted lo haga Como lo dice El manual Como te lo enseñaron En la universidad Si te saliste Del propósito I'm sorry For you Cuando el Señor Aparece Y cuando el Señor Aparece Le dice A la derecha Cuando ellos Están hablando Con el Señor Y no le Reconoce Porque se les Aparece Vestido De chef Yo entendí Que muchas veces El Señor Se nos va A manifestar En dimensiones Superiores A las que Se nos Manifestó Antes Pregúnteme Para qué Para presionarnos A reconocerlo Por eso A los que Iban camino En Maús Se le aparece En forma De forastero Por eso A las que Fueron Al sepulcro A María Magdalena Se le aparece Se le manifiesta En forma De hortelano A estos En forma De chef Y cuando el Señor Les habla Bendito Dentro de la barca Hubo uno Que pudo discernir La voz profética Que hablaba Porque siempre Dentro de la barca Va a haber uno Que va a discernir La voz profética Que está hablando Y por ahí Dice Juan Señores Ese que está hablando Es el Señor Cuando Pedro Escucha Que era el Señor La Biblia Dice Que se puso La ropa Porque estaba Desnudo Y se tiró Al agua Dile al que Tienes al lado Que estupidez Yo me imagino A Jesús Muerto De risa Diciendo Hey Pedro Tú crees Que yo no sé Cuál es la primera Parte Que te enjabonas Cuando tú te vas Si yo fui El que te creó El problema De Pedro Es que quería Impresionar A Jesús Y el problema De muchos De nosotros Es que queremos Impresionarlo A Él Y por el afán De querer Impresionar Al Señor Nos estamos Colocando Ropas Incorrectas A Jesús No lo podemos Impresionar Le puedo abrir Mi corazón A Dios Le gusta Que usted Sea sincero Escuchen No aplaudan Hay un pastor Que se Que se puso Bajo la cobertura De nuestro ministerio Bendito Y después De más de un año De andar conmigo Bendito Dios Me enteré de algo Que Él debió Contarme Y me lo ocultó Y me enteré Y cuando yo me enteré Lo llamé Lo senté Y le dije Si tú quieres Caminar conmigo Camina desnudo Yo te voy a entender Porque yo soy humano Yo soy hombre Cuántas veces Me he ido al altar Y le he dicho Dios mío Ayúdame Porque las caderas De Juana Me están tentando El problema El problema es cuando Uno Quiere aparentarle A Dios Lo que uno no es Él te conoce Él sabe Con quien chateaste Anoche Con quien Guasapeaste Ahorita Alguien me está Escuchando Lo que yo estoy Hablando Toca dos a tres Que tiene al lado Y dile Los cabellos De tu cabeza Él los tiene contados Camina desnudo Camina desnudo Camina desnudo Camina desnudo El problema Sabe cuál es Que a muchos Les está pasando Lo de David Que se puso La vestidura De Saúl Y no podía Caminar El problema Es Que al querer Ponernos Ropas Nos estamos Colocando Ropas Que no son De nuestra Talla Ay Abraza a alguien Que tiene al lado Y dile Desnudo 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 Sin apariencia Tal cual Como tú eres Por eso a mí Me voló la cabeza Pastor Giovanni Me voló la cabeza Ya Michael Que cuando Jesús Muere Muere Desnudo Como muere Me vas a matar Como muere Exponiendo Su vergüenza Las viejitas No se escandalizan Pero cuando Jesús Murió La mirada De la gente Que le veía En la cruz No se enfocaba En su cara Sino en su miembro Reproductor No crea No crea Él murió Como aparece En los crucifijos Con un taparrabos No murió Desnudo Pregúnteme Por qué Porque Él Él está diciendo A los judíos Bendito Señores Al ustedes Ver mi pene Aquí expuesto En público Delante de ustedes Yo quiero Que ustedes Sepan Que yo soy Tan judío Como ustedes Bendito Yo quiero Que ustedes Sepan Que yo no vine A abolir la ley Sino a cumplirla Por eso Cuando yo nací A mí me llevaron Al templo Y me circuncidaron Me cortaron El prepucio Porque la circuncisión Era señal De pacto Pero tú tienes Que saber Que por la ley Nadie sería salvo Ustedes no me están Entendiendo todavía Lo voy a repetir Por la ley Nadie sería salvo Es más Pablo dice Que la ley Era una maldición La Biblia dice En Gálatas Capítulo 3 Versículo 13 Cristo nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Tú sabes Lo que está diciendo Cuando Él les pone Su vergüenza Ustedes están viendo Aquí Que yo soy judío Me circuncidaron Igual que ustedes Me cortaron el prepucio Pero yo quiero Que ustedes sepan Que aquí en la cruz Yo no solo estoy Crucificando tus pecados También estoy crucificando La ley Ay, 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 ay Yo pensé Que alguien estaba aquí Abraza a alguien Que viene al lado Y dile Crucificó la ley Crucificó la ley Y sabes para qué Crucificó la ley Para abrirnos un nuevo camino Que se llama gracia Alguien levante su mano Y grite Estoy en la gracia Estoy en la gracia Si yo estuviera Si yo estuviera ya sentado Gritaría Brincaría Correría Te voy a terminar Diciendo lo que dice Pablo Con Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque Cristo Porque Cristo está Maldito Todo aquel Que es colgado En un madero Pero para qué Se hizo maldición Para que Cristo Jesús La bendición De Abraham Alcanzara A los gentiles Toque a dos A tres Que tiene al lado Y dile Tienes la bendición De Abraham Vamos Sacúdalo Muevalo Pellízcalo Dile a tu vecino Tienes la bendición De Abraham Abrace a alguien Que tiene al lado Y dile Desnudo Desnudo Regáleme Diez minutos Deme Diez minutos ¿Sabe cuál fue El problema Del primer Adán Apóstol Ponciano? Que el primer Adán Fracasó ¿Qué pasó? Lo echó a perder Entonces vino El postrero Adán A restaurar Lo que el primero Dañó A recuperar Lo que el primero Perdió Y el segundo Adán Tuvo que quemar Las etapas Que no quemó El primero El primer Adán No nació El segundo Sí El primer Adán Nunca estuvo Dentro de un vientre El segundo Sí El problema Es que hay gente Que nunca Ha querido Estar dentro De un vientre Tienen Tienen dos años En la iglesia Y se han pasado Por cuarenta Vientres Del estado Bendito Dios El primer Adán No fue niño El segundo Sí Por eso Lucas Habla De su niñez El primer Adán Nunca usó Pañales El segundo Sí Pañales Es cobertura ¿Sabes quién Le cambiaban Los pañales A Jesús? Pregúnteme ¿Quién? Sus padres Los expertos En cambiar pañales Señores Necesitamos Expertos Que nos cambien Pañales Usted no me está Entendiendo No, no aplauda No aplauda Necesitamos Expertos Que nos cambien Pañales En la iglesia Se necesitan Padres Se necesitan Tutores Se necesitan Mentores Que nos ayuden Alcanzar La madurez Que necesitan My God Yo siento a Dios Aquí Toque a alguien Que tiene al lado Y dile Necesitas De un Padre Que te ayude A madurar Que te ayude A alcanzar La estatura Adecuada Alguien me está Escuchando aquí Bendito el Padre Por eso a mí Esto me voló la cabeza Pastores ¿Sabes por qué? Porque Saqueo Quería ver a Jesús Pero no podía ¿Y sabes por qué No podía? Pregúnteme ¿Por qué? Porque no tenía La estatura Adecuada Pero aunque no tenía La estatura Adecuada Para poder Alcanzar La estatura Se subió A un árbol Hay árboles Que Dios Va a colocar En nuestro camino Para ayudarnos A alcanzar La estatura Que necesitamos Toque a alguien Que tiene al lado Y dile Dios te va a rodear De árboles Dios te va a rodear De gente correcta Dios te va a rodear De padres espirituales Que te ayuden a crecer Que te ayuden a madurar Por eso la Biblia dice ¿Te acuerdas cuando estabas pequeño Y te ponían tirantas Y todo eso? Como el chao Pero cuando creciste No te vistieron igual Cada uno es tratado De acuerdo A la estatura Que tiene Por eso dentro De la iglesia Uno anoto A todo el mundo No le da El mismo trato Porque no todo el mundo Tiene la misma estatura Regáleme cinco minutos Ya estoy llegando Al rema Por eso cuando Jesús Alcanzó La estatura Adecuada Salió del taller De carpintería Mientras Él no cumplió Treinta años Él estuvo Bajo el techo De María Y de José Sometiéndose A las leyes De la casa De María Y de José Aunque Él era Dios Tenía el poder Y la autoridad Para decirle A María Conviértete En sapo Y se convertía En sapo Pero aunque Él era Dios Hasta que Él no alcanzó La estatura Adecuada Se sometió A las leyes Y a las normas Que había Bajo el techo De su casa Jóvenes Mientras Usted Viva Bajo el techo De la casa De sus padres Si el horario De llegada Es a las diez Usted tiene Que tocar La puerta A las nueve Y cincuenta y nueve Y mientras Usted en su casa No dé para la comida Usted no dice Que se come Ah los estoy perdiendo Los estoy perdiendo Los estoy perdiendo Señores En esta casa Hay Bajo este techo Hay normas Bajo este techo Hay leyes Y si usted Está bajo este techo Sométase a las normas Y a las leyes Que hay bajo este techo Y si no te buscan Lárgate para otra casa Dile 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 que está A tu lado Si no te vas A someter Busca otra casa Pero si tú Vas a estar Bajo el techo Bajo la unción La cobertura La revelación De esta casa Sométete A las leyes Y a las normas Que hay En esta casa Pero escúchame Tres minutos Cuando alcanzó La estatura Salió Salió del taller Se fue El Jordán Porque la voz Del profeta Lo activó Yo vine aquí Como profeta Para activar A alguien A alguien Que está En el taller De carpintería Oliendo a serrín Mi amadera Dile la voz Del profeta Te vino a activar Bendito Y cuando él Sale del taller De carpintería Y se va al Jordán Con la estatura Adecuada La Biblia dice Que el cielo Se abre Y dice Ese que está ahí Es mi hijo amado En el cual Tengo contentamiento Y cuando Juan Lo ve venir Dice Ese que viene ahí Es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Ya voy a terminar Yo voy a terminar Yo entendí Que tanto el cielo Como la tierra Tienen que estar De acuerdo Con tu llamamiento El cielo Te dice Quien tú eres Pero la tierra Te dice Que tú vas a ser No lo voy a repetir El cielo Te dice Quien tú eres Pero alguien En la tierra Te tiene que decir Que vas a ser Jesús Era Dios Pero necesitó De un Juan Bautista Que desatara Su ministerio Aquí en la tierra El problema Es que hay gente Que no puede ganar Influencia Dentro del pueblo Porque quieren hacer Lo que se les da La gana Si Jesús Que es Dios Necesitó De un Juan Que lo desatara Y lo habilitara Usted también Necesita un Juan Y ese Juan Es tu pastor Y ese Juan Es tu pastora Bendito el Padre Que van a desatar El ministerio Que Dios te ha dado Abraza a alguien Que tienes al lado Y dile Se va a desatar Tu ministerio Pero cierro con esto Cierro con esto Cierro aquí Por eso ¿Por qué Adán Pudiéndose Haber regresado A tomar del árbol De la vida ¿Por qué no lo hizo? Pregúnteme ¿Por qué? Por miedo A que la espada Lo traspasara Adán El primero No se quiso Dejar Traspasar Por la espada Pero el postre Adán Si se dejó Traspasar Para regresarnos A lo que habíamos Perdido Cierro con esto Sorprenden A una mujer En el acto Mismo Del adulterio La traen A Jesús ¿Y qué traía La gente En la mano? ¿Por qué piedras? Porque la ley Fue escrita En piedras El problema Es que hay gente Que cuando tú Cometes un error Inmediatamente Aparecen los religiosos Para matarte Con la palabra Es que la Biblia Dice Mi pregunta es ¿Y dónde estaba El adultero O el fornicario? Seguro estoy Que estaba Entre la multitud Con piedras En la mano Y seguro estoy Que más de uno Quería pedrearla Porque no le había Tocado el turno Ese día Por eso Jesús dice El que esté Libre de pecado Tiene la primera piedra Todas la miraban A los ojos Y ninguno Tuvo autoridad Moral Porque cuando La miraban A los ojos La mujer Le decía Tú sabes Que contigo Me acosté Ayer Contigo Antes de ayer Contigo Me tocaba Mañana Contigo La semana Pasada Tú sabes Cuál es el problema De muchos De nosotros Que juzgamos Los pecados De los demás Porque es posible Que el de nosotros No nos lo hayan Descubierto Todavía Lo voy a decir De nuevo Nuestro problema Es que juzgamos Los pecados De los demás Porque es posible Que el de nosotros No nos lo hayan Descubierto Pero como ninguno Tuvo autoridad Moral Soltaron las piedras Y se fueron Porque Dios Me dijo Las piedras No son Para matar Al hermano Que cometió Un error Las piedras Son para Matar A los gigantes Las piedras Son para edificar Las piedras No son Para destruir Quédate de pie Que ya termino Ese fue El problema De Babel ¿Con qué Se construyó Babel? Diga conmigo Con ladrillos Todos los ladrillos Son iguales Este ladrillo Tiene Diez huecos Este tiene Diez huecos Es del mismo Tamaño Es del mismo Ancho Del mismo Largo ¿Y sabes por qué Son iguales? Porque tienen El mismo molde Todos los religiosos Son iguales Todos los religiosos Tienen la mente Cuadriculada Atacan Atacan Lo mismo Cuestionan Lo mismo Vienen De la misma Escuela Tienen El mismo Molde Pero alguien Tiene que saber Que la iglesia De Cristo No se construye Con ladrillos Sino con piedra Ay Pregúnteme Por qué Con piedra Porque ninguna Piedra Es igual A la otra No usted No me está Escuchando Lo voy a repetir Ninguna Piedra Es igual A la otra Ninguna Piedra Se parece A otra Todas las Piedras Son diferentes Por eso La única Forma De edificar Con piedra Es buscando La forma De que ellas Encajen De que puedan Cuadrar Esto es lo Interesante De esto Que usted Puede pensar Diferente Y a mí Y usted puede Pensar Diferente Al apóstol Fonsiano Pero él No lo va A atacar A usted Y usted Me va A atacar A mí Sino que Vamos a buscar La manera De encajar Pero vamos A edificar El reino Va a crecer La obra Se va A levantar Alguien Levante Las dos manos Yo pensé Que alguien Estaba aquí Yo vine A declarar Como profeta De Jehová Se levantan Las piedras En esta noche En esta iglesia Se levantan Las piedras En esta ciudad Se levantan Las piedras En este estado Donde están Las piedras Aquí Yo no las veo Agarra La mano De alguien Y dile Vamos a encajar Nos vamos A unir Vamos a edificar Esta obra Se va A terminar Ay Abraza a alguien Y dile Se va a terminar Se va a terminar Se va a terminar La obra Se va a terminar La obra Se va a terminar Se va a terminar El que comenzó La buena obra Él la va a perfeccionar Déjame cerrar De pie Escúchenme Por eso cuando dos personas dicen Que piensan lo mismo Una de las dos No está pensando Todos pensamos Diferente Pero tú eres piedra Y yo soy piedra Samai Levanta tus dos manos Yo profetizo Que se levantan hijos En esta casa El niño Se tiene que convertir En hijo Abraza la que tienes Al lado Y treinta segundos Comienza a orar Por tu hermano Samai Kai Somai Yo siento a Dios Yo siento a Dios Vamos Profetizale Profetizale Yamakai Somakai Prophetizale 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 A tu hermano Prophetizale Kay Kai Somai Kai Sama Ya Se levantan las piedras En esta casa Se levantan los hijos 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 Los hijos tienen herencia 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 Shammakai Padre yo bendigo a tus hijos en esta noche Bendigo los hijos de esta casa Levanta Dios mío Hombres y mujeres Con los códigos correctos Con el lenguaje correcto Con la visión correcta Gente que va a pelear Al lado de los padres de la casa Por la visión de la casa Yo los bendigo Señor En el nombre de Jesús Visita nuestra página de YouTube Dale a Me Gusta Escríbenos tus comentarios Y no olvides de suscribirte Pastores Giovanni y Sondi Ramirez